Preface and a big man ¿Dónde va a salir? ¡Hostias! ¡No voy a iréna! Aire 02 en visual de la motocicleta a la huida en Cypress Flats, táctico 1, mero y requeridas El canal se ha cambiado El usuario se unió tu canal El micrófono a través de la motocicleta Camera2 ¿Se tiene descripción del sujeto? Iba a Tат nep ag час Hay bastante niebla El usuario se unió tu canal El usuario se unió tu canal Atvest Marshall El usuario se unió tu canal Al sur de la tienda de tatuajes Te ruego, ¿quieres que me asigne como Merit? Una Merit de terreno, por favor, es una Sánchez. Bien, Sebastián, la turista de Palomino. Pues deja el cadete de comisaría. Bien, baliza activa de aire, he recuperado la visual. El sujeto va a aparecer desnudo o con algo marrón. Un sáforo americano. Y va en una motocicleta de color blanco. Una todoterreno, por lo que puedo ver. Está la autopista de Palomino, dirección norte. Seferna debajo del túnel, ahí lo tengo en visual. Efectivamente, va con unos pantalones también marrones o a lo mejor va sin pantalones. Y se desvía, parece que se desvía para llegar a la central NUS. Se va a poner ahora debajo del puente, voy a perder visual. He perdido visual actualmente. Esta es la baliza activa de aire, he perdido visual. Hay un puente aquí debajo de las rotovías. ETA de las unidades. Vale, lo retomo visual hacia la NUS. Sebastián, la central NUS. Así que vais a invocar a Murrieta High. Posible 100 al final. Y dos unidades en la calle de la sustancia rural. Negativo, giro en U. Vuelve a la autopista. Ahí lo tengo en una unidad. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tengo en una unidad. Y va a aparecer a dirección norte. A la autopista de Palomino de nuevo. Es a Murri, ¿cómo va? ETA de la Murri. Clop. Eh, no, no he sacado a Murri encima. Pues saque la Murri. Ahora... Ahora voy a hacer 10 de Tinder. Venga, rápido. ¿Va a irme contra dirección? Sí, afirmativo, contra dirección. Mantiene dirección norte por la gasolinera. Valiza activa de aire por la autopista de Palomino. Solo una unidad contra dirección. Mantiene dirección norte, sin variar. Y te ruego, ¿el cadete lo dejo en comisaría? El cadete lo deja en comisaría. O si hay alguna unidad, pues que se lo lleve. Pero lo deja ahí en comisaría, que es a Murri ya desplegada. Mantiene dirección norte. Ahora en carril correcto. Pasando por los molinos eólicos. Mantiene dirección norte. Parece que va a desembocar la autopista de la señora. Perdón. La zona de la Federal. Mantiene dirección norte. Mantiene dirección norte. Y parece que va a llegar a la salida de Sandy Shores de la autopista. Repito, es una motocicleta con un sujeto afroamericano, al parecer con ropa marrón o sin ropa directamente. Y parece que va a salir por la zona, afirmativo, tomar la salida de Sandy Shores. Una motocicleta todoterreno. A ver si me puedo decir el modelo, la unidad de tierra. Es una Sánchez de azul. Ok, Sánchez de color azul. Va ahora en dirección sur. Va a dirección sur ahora por la autopista. En dirección contraria. Parece que vuelve a la dirección correcta. Dirección sur. Se dirige hacia la ciudad de nuevo por la zona de la Federal. Un baliza activa de aire y mantiene dirección sur. Mantiene dirección sur. Ahora digo si va a tomar la autopista de Palomino. Negativo. Toma la autopista de Los Santos. Dirección sur. Se dirige hacia la ciudad. Hacia la presa. Negativo. Toma un camino alternativo. Parece que va a ir hacia la Fuente Blanca por el campo otra vez. Baliza activa de aire. Pocas referencias. Están en un camino de tierra. Llegando a la... Ahora va a dirección norte. Hacia la Ruta 68. Pasando por el circuito este de todoterrenos. Cuidado con una radio que está encendida por ahí, porfa. Mantiene dirección norte. Y parece que va a desembocar en el taller de la Ruta 68. Por el camino de tierra que rodea a la Federal. En unos 10 segundos. Menos quizás. Eta de la Meri. Eh... Va a salir de ahora mismo. Como sería. Vale, perfecto. Pues toma la autopista. Parece que se dirige hacia el Yellow Jack. Ahora dirección este. Mantiene dirección este por el Yellow Jack. Bordeando la... La prisión federal por la zona norte. Perímetro norte. Llegamos a las parabólicas y el... Y al Yellow Jack. Dirección este hacia la autopista. Mantiene dirección este. Va a pasar por enfrente de lo que sería la... La mina. No toma la autopista. Y la toma ahora dirección norte. Autopista de Los Santos. Dirección norte. Sin variar. Cargill correcto. Motocicleta todoterreno. Eh... Color azul. Con el sujeto... Eh... Con prendas marrones. Afroamericano. Mantiene dirección. Mantiene dirección norte. Pasando por la basonera de Yotul. Hacia Gravesit. Ahí lo tienen. Baliza activa actualmente de... De Charlie. Y mantiene dirección norte por la misma autopista. Sin variar. Cargill correcto. ¿Cuáles son las prendas del chico? O va... O va desnudo. Voy a intentar acercarme un poco más para verlo bien. Ok. De la descripción todo detallado en bola. Afroamericano. Parece que hay una gorra negra. Sin camiseta. Llega un bate de béisbol en la espalda. Pantalones negros y unos calzoncillos blancos saliendo de estos. Copiado. Pues parece que se mete campo a través. Eh... Tiene una valla. Cuidado. Se baja. 254 papas. Va a pedir 254 papas. Cuidado. Porque puede ir armado. Al menos con arma blanca. Va a tener béisbol. Se va a adentrar... Hacia... La granja de... Hacia la... Porque sería, digamos. A ver si esa unidad la puede taserar. Enseñar este rancho. Tac 2. Va hacia la granja. Se está adentrando a la granja. Parece que mantiene ahora dirección suroeste. Llegando al... Al... A la granja en sí. Debajo... Debajo de la baliza de aire. Y se mantiene. Necesitamos esa merilla. Venga. A ver si puede venir y ir campo a través. Mantiene ahora dirección... Eh... Oeste. Oeste-suroeste. Y mantiene ahí el hotel en baliza activa de aire. A ver si puede taserar esa unidad. Mantiene la dirección sur. Dirigiéndose hacia el aeródromo de Mackenzie. A través de las granjas. Esta es de la Meri. Eh... Un kilómetro ya. Venga, pues. Parece que... No hay fallado. Necesitamos aquí más unidades, eh. Venga. Como se mete al mar lo hemos perdido. Así que venga, vamos. Mantenemos dirección oeste ahora. Hacia el aeródromo de Mackenzie. Esa Meri lo tiene que interceptar antes de que llegue al mar. Estoy en nada. Estoy casi al lado. Vale. Perfecto. Parece que va hacia el aeródromo de Mackenzie. Por la zona de... Del acuaducto de... De Greasy. Probablemente me lo encuentre de cara. Vale. Están los acuaductos de Greasy. De los canales estos pequeños. Sí, pues mira. Lo tengo aquí. Espérate. Vale. Venga, pues. Trata de que de la vuelta y que los otros oficiales lo intercepten. No se baje de la moto. No se baje de la moto. Que es nuestra... Taser, Taser. Taseado, Taseado. 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 Perfecto. De acuerdo. La última unidad que está corriendo hacia el punto que vaya por un patrulla. El chico este que está a punto de llegar. Que vaya por un patrulla. Arnold. Vale. Perfecto. Está... Está bastante la fusión. Ya se puede elevar aún más aire. No se preocupe. User.